Miren, la planché y quedó exactamente igual de arrugada. Yo creo que yo no sé planchar. Quedó igual. Y me puse esta cosa encima porque tengo demasiado frío, es en serio. La cantidad de frío que tengo no es normal, es horrible. Miren, la planché y quedó exactamente igual de arrugada. Yo creo que yo en serio no sé planchar. Y me puse esta cosa encima porque tengo demasiado frío. En serio, la cantidad de frío que tengo no es normal, es horrible. Hola, ya estamos en el médico. Bueno, estoy entrando, es ahí Está como full de a mí de ño Y mi papá, mi papá también se vino a hacer un examen Y me dijeron como que en combo Está allá llamando a sus contactos Para que nos pasen más rápido Porque tiene muchos contactos en los médicos Y no, mi papá no es médico, ni somos millonarios Entonces no Entonces sí, me van a pinchar No sé si pueden entrar conmigo ¿Sabes la parte más difícil de grabar un vlog? Es la gente que te ve así como que Está loca de mente grabándose por la vida Pero no sé si pueden entrar a mí O sea, es que pensé que me puse como que full mal la ropa Porque me tapé todo el brazo Él va saludando Y él entra es como Uy, cazón ¿Tú también quieres que te tome el película? ¿Así? Ah, ¿tú me grabas? Ah, bueno, el problema ¿Cómo es la vaina? ¿Dónde le doy? No, 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 no ¿Estás grabando? Sí, yo lo puse a grabar Hoy eres mi camarón Bueno, pero ustedes, ¿pero estás a hablar? Es un vlog Oh my God, acaba de pasar un paso horrible Ya va Ah, esto tiene zoom Este... Cuando me quité la cosa de... O sea, cuando hay paredes que me sacaron la sangre Ya va, que me estoy poniendo a un lugar con menos gente Se me hinchó todo el brazo Así es como que la vena se puso así como en un pompe Me salía sacando así Porque como que la camisa me hacía mucha presión Ven, yo les dije Yo les dije que era una mala camisa ¿Ya? ¿Nos vamos? Ah, creo que nos vamos ¿Ah? ¿Pagaste? 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 Él me dice grabaste Y yo pagaste Ya, estamos esperando a mi mamá Ah, aquí está mi mamá Estamos desayunando Pero yo devoré Devoré porque estaba muy rico Y me duele el brazo Ah, bueno Eh, comimos Ay, pero yo pongo el consiguiente, ¿no? Ay, la pan Te costó este un fan No, una seguidora Una seguidora Bueno, se llama Mábar Y mi mamá lo quería grabar Y se me olvidó decirme que lo grabara No, no se me olvidó Bueno, no me lo dijo a propósito Pero lo vimos de grabado Y no lo grabamos Bueno, hola Bárbara Si ves esto en algún momento Sí, no vas a ver Bárbara Te conocimos Mi mamá se le olvidó decir No, no está por aquí No, Bárbara ya se fue Pero bueno Vamos a comprar chocolate Bueno, mi papá está comprando chocolates Y yo quiero chocolate Y vamos a comprar chocolates ahí Ahí Ay, ya me duele tanto el brazo Dí, ya que me duele el brazo Bárbara me dijo que hiciera un video de rulos Y yo justo hoy planeaba hacerme rulos Pero ¿Qué? Este A ponerme la gente para verme más decente y tal Más cool Eh Me iba a hacer los rulos hoy Pero ahora no sé Ahora me duele tanto el brazo Me duele moverlo Me duele cualquier No hay Eh Sí, flaquito No, en verdad no sé No quiero nada Quiero muy cool Un Toronto Un Toronto quiero ¿Uno? Sí Bien, qué bonito Está súper navideño La, la, la Siento que tenemos horas aquí Hola Así que volvemos Ahorita estoy llenando Una cosa en Cadivique Para que me permitan utilizar mi dinero En el exterior Y acabo de llenar una carpeta Y ahorita voy a llenar No sé Cualquier cosa Que es para decir No sé Y hay una cola enorme Bueno, no se voy a decir La cola enorme Pero está enorme Y me está viendo muy cómico Así que voy a llenar esto Y ahorita les sigo contando Ese es mi número 413 Y van por el 396 Y... ¿Qué? Ah, les estaba explicando Que era Cadivique Nunca van a entender Este... Bueno, tú sabes explicar Mi mamá sabe esas cosas No les voy a mostrar a mi mamá Porque tiene lentes Y ya no le gusta hacer con lentes Aunque yo salgo sin maquillaje Así toda loca Es una cosa Porque en Venezuela No te dejan usar tu dinero En el exterior Para comprar dólares No te dejan Yo sí quiero agarrar O sea, no te dejan utilizar dólares No te dejan Hay un control Hay un control Pero es que la gente No sabe qué es eso Yo siempre lo intento explicar Pero no saben Bueno, y... Entonces tienes que ir A pedir Que te autoricen Utilizar X cantidad de dinero Que te deja utilizar el gobierno El máximo que te deja Lo máximo que te deja Que son 3 mil dólares anuales Y... Y nada Lo pides Y tienes que hacer una carpetica Quito mi carpetica Quito mi carpetica Déjame volcarla No la volte bien Porque está en mis... Y ya O sea, ya salimos De Cadiví Y... Y bueno, esperamos que todo salga viendo Cómo un señor estaba ahí Que no me han aprobado los dólares Y me voy mañana A Inglaterra A Inglaterra O sea, que supongo que no le va a ir muy bien Yo no creo que se los dañan ya, ¿verdad? O sea... Pero él dice que un amigo de él Se lo habían aprobado el día siguiente Haberlo metido Yo no sé Bueno, eh... Y fue súper cómico Porque la tipa no entendía nada De nuestros boletos ¿Te imaginas que le hubieran dado Los boletos de Sky? Que eran como 5 mil escalas Tengo un mojote de escalas Y yo no tenía nada Y ya Ahora sí, por fin Vamos a poder ir a arreglarnos Bueno, vamos a arreglarnos Para cosas distintas Son mucho más fashion Que las llamadas Creo que me vas a arreglar tú Vale Habíamos dicho que salíamos a las 2 y media Si salíamos a las 2 y media Podíamos arreglar Son 20 para las 3 Y son 20 Y más el tráfico de Caracas La ciudad Perfecta Bueno Aquí estoy intentando arreglarme Y según yo es demasiado tarde Pero en verdad son las 4 de la tarde Lo que pasa es que hay demasiada cola Y si quiero estar Debería estar lista a las 5 Y como ven Casi que O sea Tengo el pelo asqueroso No sé qué le pasó No me he ni peinado Ni nada ¿Qué va a ser eso? Oh my gosh Me había totalmente olvidado De mi vlog Vlog Que estaba grabando Ya estoy casi lista Siento que No sé No me veo muy bien Es que no sé Siento que veo raro Me gusta el outfit Y todo eso Pero no sé No me siento bien No me veo Siento bonita Pero bueno Me voy a poner los zapatos Oh my gosh Mira los zapatos que me voy a poner Me voy a poner estos zapatos Que son así que sí Súper altos Y que sí tienen como pullitas Y eso Me encantan estos zapatos Sí grabé un video De cuando me estaba arreglando Y supongo que les hubiera eco Este maquillaje Que en verdad no se ve Pero en el otro video Se verá mejor Porque tiene luz Y eso Y sí estoy esperado Que el gordo me venga a buscar Y voy a recoger mi cuarto Que es un desastre Un desastre total Oh my gosh Estoy obsesionada con esta canción Beauty and the beat And the beat Mariana pegó su obsesión Por Justin Bieber Y con Spotify Oh my gosh Spotify Se llama así Spotify Lo tengo que sí En todas las computadoras En... Bueno No lo tengo Que sí que el teléfono Ni nada de eso Pero... Pero lo voy a bajar Porque es lo máximo Porque a mí me gusta Escuchar música Pero no... O sea a ver No... No bajármela Entonces esto es perfecto No vamos Bájense Hola Ya el gordo me llegó a buscar Ay ya Que esto me topa Este... Sí Y vamos caminando Al desfile de la CEN Qué risa Esto es como que la segunda O sea Me sentí como de ya ¿Por qué? Porque el año pasado También grabé Que hola Vamos caminando Al desfile de la CEN Y... En verdad estoy así Como súper apagada Yo creo que no he comido Estoy andorétrica hoy El gordo me dejó comer No la cosa es que Sabes yo ¿Cómo que no te dejó? No almorcé Porque estaba en la cosa Esa de Cadivi Mi mamá tampoco ha almorzado Y ella desayunó O sea yo desayuné tarde Porque me está sacando la sangre Y se pudo contarles todo Porque lo saben Y... Yo no lo sé El gordo no sabe nada Porque el gordo y yo Ya no hablamos No, ya estamos peleados Esta relación este Lo que pasa es que El gordo está trabajando Demasiado Pero esto Días nada más Pero tú no puedes Yo también Bueno Es que yo también estoy Fue a ver si Bueno Bueno Este X Que Que entonces que no pude almorzar Y cuando fue comer Algo Que menos mal que no me puse a comer Porque llegaste súper rápido Era Jackie Que sospechamos que está podrido No estamos seguros Pero creo que está podrido No sé si tú lo pruebas Ahora si estaba podrido O no Es que sí Mire Aquí Por aquí hay un toque Porque está la gente rockera No Esto no Enfócate Bueno Vean las lucecitas así Todo El espectro hipster Mira gordo Tu pasado No lo pueden ver Se lo imaginarán No se enfoca Salen Ah mira Si está cerrado Es que yo no entendía Cómo pueden hacer el desfile En una plaza pública Ah si está cerrado Mira como dicen Qué bello Escucha No les mostré nada Es ahí Es la cabezota del gordo Mire pero ahorita Cuando nos bajemos Para ellos nos muestran Nos vimos de entrada Al estacionamiento Que era súper importante Hello Estamos en un lugar Llamado Conos Y vinimos a comer Antes de ir al desfile Porque tenemos hambre Y Igual es muy temprano Esto es un Conos El mío es un Cono latino Y el de gordo Es un Cono latino Pero el mío es de ceviche Escucha No, no comamos como Me conaba con esta No, no No El mío es de ceviche Pero últimamente Nunca le pueden suficiente limón Antes de un full limón Y antes En verdad Conos antes era full bueno Pero ha decaído demasiado Si alguien le conoce esto Sepan que Ya bueno Voy a comer mi Cono No tan bueno Como solía ser Pero igual Rico Estamos ahora Estamos ahora en la En la Danubio Una panadería Y sí Estamos comiendo demasiado Bueno Estoy comiendo demasiado Antes de Antes de De ir a nuestro desfile Y yo no soy por la vida Miren Cargo unos flats Que son Que son Como flats Que se dobla Son súper útiles Miren qué rico Todo aquí Todo divino Hay como muchos postres Bueno no se ve nada Hay como mucha gente Aquí siempre hay mucha gente La verdad Gordo Bueno ya es la hora Ya nos tenemos Que ir en un ratito Después que yo me coma Mi postre Que va a estar Buenísimo Acabamos de subir Como por dos No Dos pisos de escaleras Pero con estos sacones Casi muero Y ya estamos esperados Para entrar Estamos en ejercicio Joder Ya te voy a entrar Ah ya Ya pudo pasar Vamos Bueno es esto Esa es la pasare No pudo pasar a la pasare Sí Este es el El show De la censada Que no ha empezado Pero está por empezar Y Es un show Que vendrá de buenos recuerdos Eh Hoy no estamos haciendo videos Normalmente hacemos videos De show Pero hoy no Ay miren Esto está como que en el agua Y el obelito de rosado ¿Está como? Sí Sí Y ya no hay nada que contar Aquí vamos rustiqueando Hacia el backstage ¿Ves? Estamos backstage Stage En el backstage Don't back Ay Dios Aquí yo no me si puedo grabar Hay que bella Hay puras mujeres bellas Gordo Tú no puedes pasar para acá Ya empezó Y pero Estamos aquí Que es el ladito De donde uno empieza Y en verdad Todos los en allá Así que el gordo Se fue para adelante Eso que teníamos la zona Tan cómoda Estábamos sentados ¿No? No le parece Ella es Patricio Chabala Es como que es famosa Venezuela Bueno no sé si en el resto del mundo Pero yo lo siento Ustedes en serio Ustedes saben que van a cober Un montón de mujeres simpáticas ¿Verdad acá? Sí sabían eso Ella me encanta Ella es muy simpática En todos los bichos Los hostiles Demasiado linda Te saludo Y siempre se ríe No sé cómo se llama Pero Es simpática Gracias a todos ustedes Por estar aquí Es un placer para mí Invitarlos a nuestro coctel ¡Gracias!